El matrimonio es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer constituido por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes, con aptitud legal para ello, a fin de hacer y compartir una vida en común y construir una familia basada en la solidaridad y el respeto mutuo. Explicar lo que es el matrimonio civil legalmente es un hecho generador de una relación bilateral entre dos personas. Actualmente en Nicaragua solamente está regulado el matrimonio entre una mujer y un hombre. Dice el Código de Familia, en el artículo 106, que el matrimonio es un contrato bilateral entre ambas partes en las cuales se generan derechos y obligaciones. Los derechos que se generan entre los cónyuges es de respetarse, de guardarse solidaridad en los buenos momentos y en los malos, y también una serie de obligaciones. Por eso en las actas matrimoniales se pone el régimen patrimonial que va a regir ese matrimonio. Bueno, lo que pasa es que en los matrimonios existen tres tipos de régimen patrimonial. El de bienes mancomunados, el de bienes separados y el de ganancias patrimoniales, cuando el matrimonio tiene negocio. Pero en las actas de matrimonio tienen que ir plasmados el régimen patrimonial que va a regir ese matrimonio, no valga la redundancia. La mayoría usa el régimen patrimonial de los bienes separados. No sé si es por comodidad o porque es una costumbre. ¿Qué quiere decir el bienes separados? Lo que cada uno adquiere es de él. La inscripción del matrimonio y de unión de hecho estable se realiza en el registro civil de las personas del municipio donde se celebró el acto dentro de los 30 días hábiles a partir de su celebración. Bueno, legalmente están casados. Desde que la pareja con dos testigos ocurre que un notario casarse está casado. Que se inscriba tardíamente es sujeto de una multa. El problema de eso es que mucho se da de que la persona se casa y no inscribe el matrimonio y después posteriormente se casa con otra persona. Eso es bigamia. Y eso está penado por la ley. Porque no puede uno casarse con otra persona estando casada, aunque no esté inscrito, el matrimonio con otra persona. La inscripción del matrimonio no es, digamos, el hecho generador de ese vínculo matrimonial. El hecho generador es que haya ocurrido o haya concurrido ante un notario con dos testigos y haya celebrado el matrimonio. Nora González, Noticias 12.